Música Carraque, 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 Carraque Carraque, Carraque, Carraque Carraque, Carraque Carraque, Carraque 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 No sé, 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 sé Voy a querer ir en su pecho No hay cosas por el diferente Ya que van a dar todos sus despuesos No es porque no hay más extraño A ver con el signo del beso No es porque no hay más extraño No es porque no hay más extraño NO heel No hay más extraño ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque vuelvas conmigo, para entregarlo muy bien el mundo. Si crees que se va en el destino, todo el malo me mande a la luz. Si crees que se va en el destino, todo el malo me mande a la luz. Y aunque vuelvas conmigo, para entregarlo muy bien el mundo. Y aunque vuelvas conmigo, para entregarlo muy bien el mundo.